Todo pronto para esta tertulia de este miércoles 1 de diciembre de 2021. Voy con los saludos. A ver, a quienes escuchaban acá en Estudios, Agustín y Turralde. ¿Cómo andás, Agustín? ¿Todo bien? Buenos días, Romina. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a empezar a develar el misterio. Teresa Herrera, que está acá en Estudios. ¿Cómo andás, Teré? Muy bien. Muy feliz de verlos personalmente, de poder abrazar gente. La sacamos de Piriápolis, dejó los cerros por un ratito, la vista al cerro. Eso, eso. Feliz de estar acá realmente. Tuve que venir por trabajo a Montevideo. Desde ayer estoy. Bueno, una alegría grandísima poder estar, porque ya lo habíamos planificado. Hacía como 15 días de que, bueno, el reencuentro. Claro, sacábamos la cuenta, claro. Teré nunca había vuelto al estudio después de... No, no. Desde que empezó la pandemia nunca habías regresado. Lo encontraste distinto, diferente. Diferente. Diferente, no encontraba el camino, ¿viste? Me olvidé la tarjeta cuando abro el monedero. Ay, me olvidé la tarjeta, ¿viste? Porque, claro, la tenía guardada si hacía cuanto que no la usaba. Así que, bueno, por suerte fue rápido el trámite para entrar, de todos modos. Bueno, lindo tenerte por acá y vernos, podernos saludar así personalmente. Bueno, sigo con los saludos. Yo decía a quien también le estamos dándole la bienvenida. Esa es Santiago Soto. A ustedes lo conocen, economista. Que estaba estudiando en el exterior. Andaba... Te hemos escuchado de varios lados, Santiago, creo. Pero recién llegado al país, acá, retornando. Santiago, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Romina. Hola a todos. Un gusto, realmente. Reencontrarme, o que... De forma virtual todavía, tratando de... Pero sabemos que está más cerquita. No queremos llevar los micros en el estudio, una cosa por el estilo, no sé, el caso. Los micros nos tienes de vuelta susceptibles, ¿no? Te estás perdiendo la galería de arte, te aviso. Bueno, pero la semana que viene ya está. La semana que viene ya... Sí, tendré tiempo para... Ahí sí, maravillosa. Tendré tiempo para verlo ahí, así que, bueno, muchas gracias. Igual te estás... El sábado. El sábado, ahí. Así que estás así, en pleno, en pleno regreso. Bueno, pero un gusto tenerte, Santiago, por acá. Con el caos del regreso todavía. Sí, claro, me imagino. Lindo el reencuentro con el país y con los afectos y, obviamente, también con ustedes y con la audiencia. Buenísimo. Bueno, y sigo con los saludos. Me falta saludar a Leonardo Costa, Daneko. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Hoy no pude ir por ahí porque estos temas de la virtualidad a veces te hacen estar en tres lugares a la vez, entonces hay que aprovechar. Si lo vemos distraído, Daneko, ya sabemos que anda en otra reunión de Zoom. No, está bravo, Nico. No, está bravo, no. Ahora... Estoy en el cuarto de mi hijo, por eso tengo algunas cosas de adolescente, pero bueno. Ah, está bien. Solo el cuarto. Me parece muy bien. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. ANCAP cerró el tercer trimestre de 2021 con un resultado positivo de 98 millones. Según el informe presentado ayer por la empresa, el mercado monopólico de combustibles reportó una pérdida de 19 millones como consecuencia de ventas por debajo del precio de paridad de importación en gran parte del periodo. Sin embargo, agrega el reporte, la situación se revierte con lo que es la venta de combustibles a otros mercados, el resultado de la venta excepcional de gasoil a UTE, que recordemos lo utiliza para generar la electricidad que Brasil demanda debido a la sequía, el efecto de la cobertura de tipo de cambio y el resultado de las sociedades vinculadas. Según el informe de ANCAP, las exportaciones de energía eléctrica a Brasil mantiene niveles inéditos y sostenidos. Hasta octubre se lleva vendido más de dos veces lo vendido en 2020 y más de 16 veces las ventas de 2019. En total, por este rubro se obtuvieron ganancias de 49 millones de dólares en el acumulado. Debido a estos ingresos excepcionales, el Poder Ejecutivo, recordemos, volvió a resolver por tercer mes consecutivo que en diciembre no habrá aumento del precio del combustible. Pese a que aclaró que la situación no es sostenible en el tiempo, el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, respaldó la decisión del gobierno de mantener las tarifas sin variaciones, dado que si al día de hoy se cortara la exportación de energía eléctrica a Brasil, ANCAP aún tiene como colchón, dijo, unos 39 millones de dólares. Neko, ¿querés empezar? Vos fuiste uno de los que sugeriste el tema, ¿no? Sí. A ver. A ver, yo creo que acá hay dos temas que son interesantes. Uno es el déficit hídrico de Brasil hace que nosotros tengamos rentas inesperadas a través de la exportación de energía eléctrica y las buenas obras que se hicieron, sobre todo en la conversora en la frontera con Brasil durante gobiernos pasados, hacen que podamos ahora estar disfrutando, a pesar de la situación de los brasileros, de esta exportación. Eso por un lado, y creo que es destacar, Uruguay genera más de lo que consume, en algún momento eso fue criticado por la sobreinversión que hubo, sobre todo en eólica, pero bueno, hoy por hoy eso es una cosa que hay que mirarlo como algo positivo y que nos está dando un colchón de exportación. Eso naturalmente ha generado ganancias tanto en UTE como en ANCAP. Y el segundo punto es si esas ganancias deben quedar las empresas o deben de alguna manera nuevamente generar un colchón en las tarifas públicas. Y yo creo que ahí, más allá del efecto que está de la LUC, obviamente, y no hay que desconocerlo, me parece que hay una buena decisión de que las ganancias estas, que de alguna manera son extraordinarias, se apliquen a evitar la suba del precio de los combustibles, especialmente en tiempos previos al turismo. Después, por supuesto, está la cuestión de si esto tiene un efecto por la ley de urgente de consideración o no. Obviamente que decir que no lo tiene es desconocer un elemento que es político, pero me parece que hacía muchos años que en Uruguay, cuando las empresas públicas ganaban, igual se trasladaban tarifas en función de si subían o no los insumos. Me parece que eso, si fuera una política estable, no me parece mal. Y después lo otro, que también me parece que es destacable, es el informe que presenta el directorio ANCAP sobre la evolución de los ingresos, egresos, costos, que era algo bastante común también en otras administraciones, pero me parece que es de destacar que se sigue haciendo el informe, por supuesto, que no es claro para cualquier ciudadano, porque tiene que dar ciertos conceptos, pero hasta aún para un abogado es claro. Bien. Santiago, a ver, vamos contigo. Bueno, a ver, yo creo, si bien comparto buena parte de lo que planteaba Neco, de varios de los temas de lo que está en juego, en definitiva, en esta definición del Diego, o la información que se pone arriba de la mesa para la toma de esta decisión, yo creo que hay que dar un paso y mirarla un poco en la película más grande, y básicamente el gobierno, en el acierto o en el error, era su propuesta, había emprendido una reforma del mercado de combustibles que tenía dos componentes claves. Uno era abandonar los ajustes anuales y pasar a ajustes mensuales, y el otro componente era básicamente adecuarlo al PPI, digamos, al precio de paridad de importación y que ese sea el referente, digamos, esas eran las dos columnas, digamos, de la reforma del mercado de combustibles que planteó el gobierno y que lo mandó por ley al Parlamento y que lo aprobó en un trámite muy exprés, que ahora, claro, junto con eso también mandó que desolvía los consejos en la educación, o sea, y que los pasaban a ser unipersonal, o sea, realmente, como era una ley ómnibus que era cualquier cosa, no se discutió nada de eso, y bueno, eso es lo que ahora está a discusión en el referéndum. Pero los dos, nosotros, lo que estamos discutiendo hoy es el abandono completo de la agenda del gobierno, en definitiva. Pasamos a un esquema en el cual tenemos el peor de los dos mundos. Antes teníamos ajustes anuales y cierta discrecionalidad en los argumentos que se utilizaban para decir cuáles eran los ajustes que se hacían a los combustibles, a un esquema que es cualquier cosa. Porque en la decisión juega, por ejemplo, las exportaciones de UTE. Claramente hay un subsidio cruzado ahí que explica al gobierno de que, de alguna manera, los buenos resultados de la gestión de UTE de las administraciones anteriores, en ese punto coincido con ECO, de la política grande que no se hizo en dos días, se hizo en 15 años, partiendo de acuerdos, incluso, multipartidarios, en vez de trasladar, digamos, las virtudes de esa política, por ejemplo, a las facturas de la luz que pagan los usuarios que tenemos ahora, escuchándonos en este momento, probablemente sean todos, a el esquema de combustible. Y además no se realiza el esquema y no le llega a durar la regla mensual ni la rompe al cuarto mes. Y todo eso está muy influenciado, en definitiva, por la votación que va a haber en el Uruguay en unas semanas, en unos meses, cuando termine de contarse los votos y se ponga la fecha, respecto a derogar los artículos de la ley de urgente consideración. Entonces yo creo que, creo que, celebro, digamos, que no hayan aumentado los combustibles, porque como todo el mundo, prefiero, si bien no tengo auto, obviamente prefiero que no aumenten los combustibles, pero realmente se da en un marco en el cual hay un... el gobierno está completamente perdido poniendo lo político por encima de lo jurídico en todo lo que fue su agenda de reformas para el mercado. Y lo otro que nos queda, la gran incógnita, es que va a pasar el día, si efectivamente, el día siguiente al referéndum, si vuelven los ajustes estos mensuales de aumento, si vuelve el PPI, si no. Realmente hay una confusión y una falta de claridad en las reformas y en cuál es, en definitiva, el modelo que tiene el gobierno para la determinación de los precios de las tarifas, que es mucho peor, creo yo, que el esquema anterior. A ver, Agustín, ¿vos cómo lo ves esto que decía Santiago? A ver, creo que hay varias cosas interesantes de todo esto. Primero, un par de presiones sobre algunas cosas que dijo Santiago, que me parece que es importante aclarar. La ley, la política grande, que llamamos Santiago, yo estoy de acuerdo, de cambio de la matriz energética, de generación, tampoco se hizo 15 años, se hizo mucho más y empezó con una ley de marco regulatorio en la década de los 90, a la cual el Frente Amplio se opuso. Y eso también es parte de todo lo que pasó después, de que los privados pudieran participar de la generación. Ha apuchado eso. Y después el Frente Amplio hizo una cosa muy importante y que ahora sigue. No podías exportar la energía que no teníamos, perdón. Y muy enganchado con lo que vamos a hablar en el segundo tema, de la continuidad que tienen las cosas en este país. Segundo, creo que sí es verdad, yo comparto una ley de Santiago, de que la ley tal como se la votó está cuestionada. Tiene algunas dudas. Una ley que la votó el Frente Amplio. Santiago también dejó pasar que vino toda la ley junta y no se pudo discutir nada. Tanto se pudo discutir que el Frente Amplio se paró y así como no votó lo de la educación, no votó muchas cosas de la seguridad, no votó casi nada de los 135 artículos que están en el referéndum. Esto sí lo votó el Frente Amplio. A conciencia y a impulso del senador Vergara, tengo entendido, toda la bancada del Frente Amplio lo votó. Tenemos un problema importante con cómo gestionamos los precios de los combustibles en este país y la LUC trató de abordarlo. Yo creo, para mí hay un aprendizaje. ¿Por qué está subiendo? Subió la nafta como subió y ahora pasa lo que pasa. No es por la LUC. La nafta subió en todos lados. Decir, pretender instalar que la nafta subió en este país por la LUC cuando subió 30% en Brasil, cualquier cantidad en Argentina. En todo el mundo la energía se disparó tremendamente. Recordemos eso, ¿no? El contexto es el petróleo ha subido mucho. El petróleo, el gas, todas las energías en precios récord. Y esto es un problema en el mundo de cómo se gestionan la suba de los combustibles, que es un tema de gran sensibilidad para la población en el mundo. En Uruguay se encontró con un contexto particular, que era el contexto de una ley que va a referéndum. Y yo creo que lo que sí me parece el aprendizaje, lo que sí comparto Santiago, me parece que los ajustes tan periódicos, que yo al principio me parecían bien, la verdad me parecía que era más transparente, me parece que en un contexto de volatilidad como la que ahora capaz que no es la mejor solución. Que es mejor darle más estabilidad al precio y que haya, me parece así clave, y creo que en esto hay una gran ventaja de la metodología que se impone ahora contra la anterior, que sea transparente y que cuando estás arriba del agua, cuando el gobierno está cobrando más de la nafta de lo que cuesta, después vuelva. Que es lo que no pasó en administraciones anteriores, cuando el petróleo bajaba, la nafta no bajaba y se hacía caja con ANCAP. Creo que el objetivo principal, que es creo que el cometido principal de la ley de la LUC, es que no se haga caja con los combustibles. Ahora no se está haciendo caja con los combustibles. Sí comparto que la lógica de los ajustes periódicos es compleja, y bueno, en este contexto de que pasa lo que pasa con Brasil, y el otro tema que no se dijo, pero es importante, empezó a bajar el petróleo en el mundo, en los últimos dos meses ha bajado de forma importante, no como estaba a principio de año, pero ha bajado a niveles de agosto. Creo que hay una luz en el fondo para decir, bueno, podemos aguantar y probablemente hay una posibilidad cierta, y no se tengan que subir tampoco en el futuro, cuando todo esto pase, si Brasil, que va a comprar, por lo menos hasta mitad del año que viene, va a seguir comprando aparentemente, no va a haber saltos de nivel muy importantes. Entonces creo que es una decisión razonable la que se aplicó. Tere. Bueno, me tocó hablar al final y casi que dijeron todo, pero pobre caja de ANCAP es lo primero que pensé. Es decir, la caja de ANCAP debe ser la caja más apuleada de todo el sistema económico nacional, porque va para un lado, va para el otro, eso fue lo primero que pensé. Lo segundo que traía ya pensado de antes era, los dos temas están muy relacionados, el primero y el segundo, porque tiene que ver con la necesidad de que haya en el Uruguay políticas de Estado, y que realmente tenemos muy pocas, y eso es una pena, porque en realidad deberíamos tener muchas más, y hay muchos temas que ameritan tener políticas de Estado, casi todos, diría yo, pero por lo menos algunos más importantes que otros. Con respecto a esto en concreto, yo creo que, bueno, afortunadamente hubo un cambio de matriz energética, podemos discutir cuándo empezó, no cabe ninguna duda que se consolidó en el gobierno del frente, y, bueno, y me parece que todo esto está ocurriendo ahora, de que ante el error, a mi juicio, de este reajuste mensual que a todo el mundo le generaba incertidumbres y que no sabía dónde iba a estar parado para las empresas, no solo para los que tenemos autos, sino para todo el mundo, bueno, qué va a pasar, cuáles son mis costos, cómo lo defino, me parece que, bueno, porque está esa matriz energética cambiada, es que estamos vendiendo como estamos vendiendo a Brasil, y bueno, y eso es lo que permite, de alguna manera, darse cuenta de que hay un error, y empezar a tratar de, con esta caja, tratar de ir modificando, de alguna manera, esta situación. Me parece que estaría muy bueno que se transparentara. A mí no me gusta que a esta altura del almanaque, en lo que tiene que ver con políticas de Estado, o así, tan importantes, estemos pasándonos facturas, a ver si votaste la LUC, si no votaste, si vas a hacer esto. No me gusta tampoco pensar que el gobierno, en este momento, está especulando con el voto de la LUC, y que al día siguiente del referéndum, depende de cómo salga, va a ser lo que vamos a pagar la nafta. Me parece que hay cosas demasiado importantes como para que se muevan solo por los vaivenes de la política partidaria. Hay un comentario que, a partir de lo que decían del Frente Amplio, aprobando este artículo, hace algunas semanas, o algunos días, en el debate que tuvimos acá en perspectiva sobre este capítulo en particular, que tenía que ver con la LUC, que fue el primer capítulo temático que hicimos de debate con la LUC, entre Mario Vergara y Sergio Botana. Vergara decía, bueno, un poco lo que han argumentado desde siempre, de que en realidad terminaron apoyando el artículo porque lo habían logrado mejorar. Pero, sobre todo, daba un dato que me pareció novedoso en cuanto a que quizás no era uno de los artículos que el Frente Amplio hubiera puesto a consideración para la derogación, ¿no? ¿Salió la prensa o alguna discusión de prensa? Si no. Originalmente, que el Frente Amplio no quería que eso entrara, porque no quería que entrara en cosas que votó. Claro. Sino que eran, bueno, las organizaciones sociales que entendía que tenía que ponerse... Sí, sí, ahí hubo una tensión, evidentemente, cuando se programó cómo iba a ser el referéndum, ¿no? Y un brete para el Frente, ¿no? A ver, Santiago. Perdón, Teresa, que te interrumpí. No, 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 está bien. Digo que es un brete para el Frente. Obviamente ponía a consideración artículos que votó. Digo, es clarísimo. Pero bueno, parte de la negociación, ¿no? Parte de la negociación. Sí, hay uno ahí que es el 237, que sé que no lo votó, pero estoy de acuerdo, sí, que fue un tema de discusión como planteó Vergara. Sí, sí, sí. Mirá, yo recuerdo, ANCAP para el Frente Amplio es una piedra en el zapato. Yo recuerdo en el 2003, cumpleaños de Sereñi, se había votado en ANCAP, en el Parlamento, la reforma ANCAP, que después fue previsitada. Y me acuerdo, nos había invitado, yo era proyector de la presidencia, y estaba el instituto que dirigía Sereñi, que fue un muy buen instituto, que trató de generar políticas públicas. Y él fue uno de los impulsores de esa modificación de ANCAP. Me acuerdo haber entrado un senador, que no lo voy a nombrar por respeto nomás, festejando que se había logrado un acuerdo con ANCAP. Meses después, el PINCHNT plebiscitó y cayó la ley. Y acá pasó lo mismo. O sea, el problema está en que... Y yo entiendo que el poder puede estar especialmente en los sindicatos en este tema. ANCAP es un problema. El Partido Colorado fue el que de alguna manera intentó moligerar el artículo que venía originalmente en la LUC, para tratar de evitar que se desmonopolizara, como planteaba directamente el artículo, el proyecto de la ley de la LUC. Logró un buen acuerdo, creo, con el Gobierno, con el Partido Nacional y también con el Frente Amplio. Y después pasó lo que pasó. Y bueno, obviamente que es un tema en el cual no se pueden generar políticas de Estado de Teresa y no se van a generar. Ah, bueno. Eso es lo que no... A ver, la esperanza es lo último que se pierde. Es decir, y yo creo que este ejemplo que vos estás dando de estas situaciones son las cosas que, bueno, que vienen ocurriendo históricamente y que no pueden ser. Por eso yo arranqué diciendo pobre caja ANCAP, ¿no? Es decir, a mí me parece que sobre el tema de las empresas públicas necesitamos acuerdos políticos de mayor nivel. Me parece que los partidos no están a la altura de las situaciones en este tipo de cosas y en la generación de políticas de Estado. Y aquellos que le caiga el sallo que se lo pongan, ¿no? Porque además esto no es nuevo, esto viene de hace tiempo. Bueno, Teresa, si me permitís una cosa un poquito de pesimismo más, pesimismo ballista, yo te voy a decir que la única forma de terminar con las empresas públicas y estos problemas son las tecnologías. Pluna desapareció cuando era también parte de una especie de huevo de oro. ¿Por qué? Bueno, porque no digo más. Y así puede pasar con... Bueno, Nico, pero convengamos que tener una línea de bandera no es lo mismo que tener una empresa de combustibles. Son dos niveles bien distintos. Que desaparezcan porque soy defensor de eso. Lo que estoy diciendo es que los cambios en Uruguay solo vienen en algunas materias si lo pasa por arriba la tecnología, el tiempo, la modernidad o lo que sea. De otra manera, no perdamos tiempo tratando de buscar política de Estado. Serén hizo un muy buen esfuerzo en el Instituto, no lo logró y creo que a partir de ahí, si él era un individuo que de alguna manera generaba un consenso, que era una palabra que le gustaba mucho, no lo logró, es difícil que en Uruguay se logre. A propósito de eso, perdón, lo que señala este oyente Facundo dice, en lo personal creo que UTE terminará absorbiendo el ron de ANCAP y por eso preferiría que los beneficios se usen para mejorar UTE y no para mantener ANCAP y usarlo como ventaja política frente a un referéndum. Si ni el acuerdo, dice, entre Estados Unidos y China y otras potencias logra bajar los precios, por respuesta del cártel del petróleo, nosotros tenemos que salir de ese juego, dice él. ¿Qué ibas a decir, Santiago, perdona? No, a ver, primero coincido con el oyente, que el mundo va hacia convergencia entre combustibles fósiles, entre lo que eran antes combustibles, cosas potenciadas por los combustibles fósiles y el consumo eléctrico, pero estamos hablando de discusiones que todavía, pese a que se van acelerando, igual le quedan algunas décadas, pero coincido con el oyente en que en el largo plazo eso es un tema que va a estar arriba de la mesa y que va a tener que plantearse. Yo, nada más para agregar, porque nos concentramos mucho en los debates que tiene el Frente Amplio en torno al tema ANCAP, pero los debates que tiene la coalición de gobierno en torno a ANCAP son tan o más amplios que como los que tiene la interna del Frente Amplio y los acuerdos y desacuerdos que tienen a la interna son tan o más amplios como los que tiene el Frente Amplio. Así que es un tema, el tema ANCAP es un tema transversal de lío para todos, porque tenés desde los que quieren cerrar y vender como fierro viejo la refinería hecha a la gente y que, no, terapia de shock y qué es lo que sucede con el mercado de combustible y lo tienes en el Senado diciéndolo de esta manera, gente muy cercana al presidente, como el senador Da Silva, o tenés gente que defiende prácticamente como está o incluso con algunas cosas más soberanistas en su discurso como algunos de los senadores de Cabildo Abierto. O sea que la discusión en torno a qué hacer con ANCAP, este artículo de la luz que se votó tampoco era el que quería el gobierno, era otra cosa lo que mandó el gobierno y otra cosa lo que se votó. Entonces, todo esto, volviendo para atrás, tenemos muchos problemas como sociedad para saber qué es lo que tenemos que hacer con ANCAP. Hay muchos países en el mundo que lo han resuelto de otra manera. Lo que queda claro, yo creo que Javier Daedo, que creo que nadie lo puede acusar de frente amplista, planteaba una expresión que a mí me parece interesante, no sé si es de él o de él, pero que es el factor R, que es el factor referéndum, y claramente lo que jugó en la discusión que estamos discutiendo hoy acá sobre esto es el factor R. Si hoy los precios de los combustibles no aumentaron, si se inventó esta transferencia entre UTE y ANCAP y todo lo que estamos planteando arriba de la mesa, lo mismo es porque hay un referéndum arriba de la mesa para discutir estos temas, y eso es tan obvio para la ciudadanía que me parece que coincido con Javier Daedo, que es el elemento, por eso decía, de lo político por arriba de lo jurídico, y por eso lo jurídico de esto de cuál era el esquema, es una reforma que nuevamente ya podemos decir que fracasó, y nos queda la incertidumbre de qué va a pasar después que pase el factor R, porque el plebiscito por un lado o para el otro se va a terminar resolviendo, y qué es lo que va a pasar con ese esquema, es algo que está absolutamente... O sea, me pongo en el lugar de la gente, y obviamente la gente debe tener miedo que al día siguiente al referéndum los combustibles aumenten, digo, eso me parece lógico, y que no haya reglas, y qué es lo que va a pasar, y creo que no hay ninguna claridad de parte del gobierno de para dónde se va en este tema. Agustín se ríe, a ver. No, a ver, yo no creo que el artículo lo votaron los que lo votaron, puede ser que unos querían algo más allá, unos querían más acá, pero al final todos fueron y votaron esto como está, y podrían haber votado en contra, como hicieron con muchísimas cosas, cualquiera de los que querían alguna otra cosa, entonces, esto fue lo que se votó. Yo creo, me parece que Santiago, el arranque resumió bien algunas de las columnas que tenían esta reforma, yo no creo que eso esté fracasado para nada, yo creo que eso sigue, y el grueso de esto no era con qué velocidad se ajustan los combustibles, que reitero, para mí es un tema que sí hay que rediscutirlo y que es para cuestionar de cómo se estableció, el grueso de esto era cómo tenemos combustibles más competitivos, cómo logramos que ANCAP tenga combustibles que en Uruguay paguemos el combustible parecido a lo que se paga afuera, y cómo ANCAP puede poner precios como pondría un importador X importar combustible, y ese es el PPI, el famoso PPI, precio de paridad de importación, y eso sigue en marcha, ¿creen que eso paró? Creo que está muy confundido, yo creo que eso va a seguir, y ahí hay una discusión con cómo ANCAP mejora, moderniza sus otros negocios, está el tema del Portland, están dos o tres temas más, yo no creo que eso haya terminado, creo que están muy confundidos y creen que eso se terminó, lo único que yo reconozco es, bueno, esta velocidad con la que se ajusta, creo que sí, y no desconozco que el referéndum pueda haber tenido un papel en eso, no creo que sea lo único, yo creo que ahí lo simplifica muchísimo, lo que se están perdiendo, es que primero subía el combustible, y no había pasado nada más, después se nos armó este negocio monstruoso, con la venta de energía a Brasil, y ahora empezó a bajar el petróleo, creo que todo eso juega, y una aclaración más, lo político por arriba, lo jurídico no, lo que dice la ley, es que el ajuste se hace, con, no me acuerdo la palabra que usa, que de alguna tertulia ya era discutido, preceptivo, preceptivo, ahí está la palabra clave, el informe es preceptivo, pero no obliga al informe, el informe tiene que haber, era la voluntad de, bueno, pero lo que pasa, pero de todos modos, comentamos que, no es ilegal, no estoy diciendo que es ilegal, digo que viola el espíritu de la norma, bueno, no es menor, no es ilegal, porque aparte de la expresión, lo jurídico, por arriba de lo político, por arriba de lo jurídico, en este país, la popularizó el expresidente Mujica, para hablar, de una vez que, se violó la legalidad del marco sur, yo lo pensé, que la monja saca, en algo donde la ley se está cumpliendo, hay un informe de Ursec, y después el Poder Ejecutivo, con informe de Ursec y de Ancap, fija el precio, entonces, yo creo que hay, ¿le deja ahí ese margen, cómo para resolver, en materia más política, criterio más política? Lo que concuerdo con Santiago, es que me parece que la siluidad de los ajustes, es una cosa para rediscutir, de cómo se planteó. Sí. ¿Qué pasa con el precio de los combustibles, post-referéndum? Esa es la duda que quedó planteada. Ganan el referéndum, y al día siguiente, duplican la nafta, ¿qué hacemos? Agustín, ¿qué decías? No, no, yo no creo que el resultado del referéndum, obviamente, de lo político juega, no creo que el referéndum, el resultado del referéndum, yo creo que lo que va a pensar más, es qué pasa con el petróleo internacionalmente, como pesó, en Brasil no hay referéndum, en Argentina no hay referéndum, en Colombia, en Europa, en Estados Unidos, es un problema del mundo, me parece que estamos muy aldeanos, pensando que esto, que subía la nafta por la luz. Pero nos olvidamos, de que durante muchos años, también tuvimos ese problema, digo, de los aumentos de combustibles, con todos los acuerdos de los árabes, que un buen día, se levantaban de mal humor, y levantaban los combustibles, y acá subía la nafta, en el mundo como loco. Y acá no subía, Teresa. Sí, bueno, Santiago está tratando de... ¿Qué es Santiago? No, 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 que el petróleo había llegado a estar a 100 dólares, y habíamos estado por debajo, digamos, de eso, parte de no actualización de los precios, de la época del Frente. Santiago, si me permitís una cosa, yo creo que, más allá de que yo comparto, que mensualmente parece ser una locura, por la falta de previsibilidad, y más allá de que, por ejemplo, en Brasil hoy están más caros los combustibles que en Uruguay, acá hay un tema en la estructura de costos, de las naftas. Y lo que la gente tiene que saber, es que nosotros tenemos una transferencia, cada vez que ponemos un litro de nafta, o de cualquier otro combustible, que vale Messi. Y eso es renta general, o sea, porque si no, yo creo que le cargamos a las empresas públicas, cosas que no hay que cargarlas, las empresas públicas, han sido, y muchos de los insumos de las empresas públicas, parte de la política de recaudación. Claro. Entonces, me parece que, a ver, y no me parece que esté mal, simplemente quiero decir, a los uruguayos nos gusta, tenemos un poco de realismo mágico, que nos gusta que todo sea como un mundo idílico, y las cosas no son así, porque gran parte, hay un tercio del costo de los combustibles, que son impuestos. Y eso es transferencia a rentas generales, de manera directa. Entonces, me parece que también, y eso no tiene nada que ver con el referéndum, no tiene nada que ver con el frente amplio, tiene que ver con, esto viene desde los años, yo me recibí en el año 92, y ya había Messi en los combustibles. O sea, que esto viene de secular a secularum, ¿viste? Me parece que eso forma parte del tema. Y lamentablemente, el informe de ayer del CAP lo transparenta, y me parece bien que lo transparente, cuánto es la carga impositiva que tiene cada litro de combustible. Sí. Pero... Ahora busco el número. Pobre caja del CAP. No, nosotros no nos cuenta eso. Pasa lo mismo en usted, ojo. Sí, sí, sí. Hay una buena columna de Sponda, que yo creo que en eso, la reforma no... que Sponda lo pone con la analogía de que estamos buscando donde no hay luz. También el factor X, que es donde está la concentración de la reforma, es poco significativo. O sea, si vos ves los problemas de... No es nada. O sea, de los tres pesos, me acuerdo de Sponda, creo que un peso y medio era el subsidio del gasoil, del super gas. 0,6 eran los biocombustibles. Es la que te quedaba de manejo de ANCAP, pero es menos de un peso. Los márgenes de distribución, comercialización, ahí probablemente tengas un cachón, pero nadie quiere discutir eso, y el gobierno no está dispuesto a pelearse con los que tiene que pelearse para... Mirá, en ese tema, Santiago, la administración anterior, en un momento modificó los precios, digamos, los márgenes en los estacionamientos. Y se armó un lío. Y se armó un lío. Y hubo un juicio por todos lados. No veo rediscutiendo los contratos con un venu. Por eso digo, es como, a ver, yo creo que se están haciendo cosas interesantes en el mercado del combustible, más allá del aumento de los precios, se están haciendo cosas interesantes, se está estudiando la cadena de distribución, y creo que hay cosas que se tienen que transparentar, y me parece que esta administración lo encaró bien. También es cierto lo que dice Santiago, el factor X existe, pero no es relevante, no mueve la aguja. Acá encontré lo del IMESI, ¿cuánto significa? 17 pesos con 619. Bueno, eso es un 30% más menos, corregime Santiago, que soy economista. Y bueno, es grande. Sí, sí, el IMESI, obvio, es el grueso, es el grueso de lo que te hace la diferencia con la región. Claro. Por eso el PPI te da altísimo, y si vos comparás el PPI en dólares con la región, siempre te da súper alto. Porque el PPI da como un dato la política tributaria que tenés sobre los combustibles. Y eso que nos prometieron. No tenés servicios en los países de al lado tampoco, ¿no? Sí, pagás poco impuestos, pero no usás nada, no tenés nada. En Perspectiva, más que un programa, más que una radio. ¡Gracias! ¡Gracias!